Hola a todos, con esta presentación aprenderemos una manera distinta de trabajar la geografía historia, en este caso a través de un cómic y en concreto utilizando el álbum Tintí en el Congo de Erje. Como veis en el índice, nuestro trabajo lo vamos a estructurar en cuatro partes. En el primer punto haremos un resumen con lo más destacado del cómic, en el segundo presentaremos a sus personajes, en el tercer punto mostraremos unas nociones generales sobre el continente africano y en el cuarto y último nos centraremos en la República Democrática del Congo en su contexto geográfico e histórico. Este punto, como veis, lo vamos a dividir en cuatro subapartados. El primero, el espacio físico, el segundo, el espacio político, el tercero, la sociedad y el cuarto y último sobre la actividad económica. Recordad que podéis detener la presentación y revisarla las veces que lo necesitéis. A partir de aquí os dejo a vosotros que poco a poco continuáis con la presentación. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.